Bienvenidos esta semana a nuestro tiempo de entrevistas, concretamente vamos a tener la oportunidad de saludar al alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar, hola, bienvenido. Buenos días. Para hablar de la feria gastronómica de Moguer que se inicia durante todo este fin de semana largo con el concejal de turismo, José Antonio Rodríguez Andújar, bienvenido. Buenos días. Vamos a hablar primeramente de esa sesión plenaria porque como saben cada final de mes tenemos una sesión en la que se discuten los temas más interesantes en los que se va a trabajar en el ayuntamiento de Moguer y ayer por la noche era ese pleno municipal. Vamos a hablar con el alcalde de Moguer precisamente de los puntos más destacables y vamos a hablar de la zona de la Vitoresco, una serie de exclusiones que se han hecho y también de que se da un paso adelante en esta zona de nuestra localidad. Efectivamente, dentro de programas de compromisos que tenemos adquirido con nuestro municipio, con nuestro pueblo, con el sector agrícola, concretamente uno de los compromisos era llevar a cabo y a buen puerto que la zona de la Vitorejo entrará en un procedimiento de descatalogación, como antiguamente pasó con las Malvinas, y posteriormente que cada uno de los agricultores que explotan la zona de la Vitorejo, cada una de sus fincas, pues pasen a propiedad de cada uno de ellos. Por tanto, dentro de un procedimiento estándar, un procedimiento normal, un procedimiento quizás un poco tedioso, un poco largo, también un poco pesado, pero que hay que cumplir, que hay que hacer y que hay que trabajar. Y por tanto, el grupo de gobierno, en este caso liderado por el PSOE y por la VEMA, pues no ha puesto ningún freno, ni ninguna coma, ni ningún punto de un procedimiento que entendemos necesario llevar a cabo para garantizar las tierras por vida a los agricultores, en primer punto, y en segundo lugar, pues para mejorar su patrimonio a la hora de rentabilizar su explotación. La Junta de Andalucía ha tenido una colaboración extraordinaria y está teniendo una colaboración extraordinaria no solamente con el equipo de gobierno, sino también con los agricultores de la zona, porque entienden desde el primer momento que es imprescindible que se le dé garantía jurídica y seguridad jurídica a estos agricultores. Pues muy buena noticia en torno a la zona regable de la Vitorejo. Vamos a hablar también de una moción que presentaba el Grupo Popular sobre las ordenanzas fiscales. En esta ocasión se hablaba incluso hasta de retirar esa subida que se hizo en el pleno del mes de diciembre, si no me equivoco. Venían unas ordenanzas fiscales que no voy a entrar en profundidad al análisis, porque lo hemos hecho en otras ocasiones. Y también unas ordenanzas fiscales que vienen a regular y actualizar la prestación de servicios de nuestro municipio. Y estamos viendo como últimamente, por parte del Partido Popular, están intentando frenar no solamente las ordenanzas, sino frenar todo aquello que conlleve las ordenanzas. Dicho en otras palabras, la moción, una vez que se lea, aparece curiosamente términos como retirar las ordenanzas, agravio comparativo, frenar el tipo de bonificaciones que hay. Y todo esto viene presentado y se viene argumentado en el pleno, como pudimos verlo, porque se han aprobado en el funcionamiento del patronato a nivel orgánico, se han aprobado unas bonificaciones, unas ayudas o unos premios a aquellas personas que más utilizan el patronato del deporte. El patronato municipal del deporte, desde que se aprobó esta ordenanza, tiene mayor número de usuarios que años anteriores. Se ha recaudado mayor cantidad, va a tener mayor número de usuarios, pero además se está premiando, premiando y utilizar la palabra premiar, la fidelidad de los que usan el patronato del deporte. Curiosamente, allí pudimos ver en el pleno como el grupo popular presenta una moción para que retiremos las bonificaciones o aquellas, si se puede decir de alguna forma, aquellos premios que le damos a los que usan el polideportivo. Pedían que retirásemos las ordenanzas fiscales y además pedían, de alguna forma y de alguna forma encubierta, que incluso quitáramos las bonificaciones de todas las ordenanzas fiscales y de todos los servicios que se prestan. Por poner un ejemplo, y ayer no supo responderme, el portavoz del grupo popular que nos está pidiendo que retiremos las bonificaciones al Liceo de la Música. Nos está pidiendo que retiremos las bonificaciones a ayuda a domicilio. Y nos está diciendo que retiremos las bonificaciones al Patronato Municipal del Deporte. Algo que no tiene sentido, no tiene lógica y además que no tiene criterio único. Si antes nos decían, no apruebe usted las ordenanzas, si apruebe usted las ordenanzas que tenga bonificaciones y ahora que todas las tiene, nos pide que las quiten, es porque no sabe dónde están, políticamente no sabe dónde están, tienen un rumbo perdido, y lo único que intentan es crispar. Crispar y dar datos inciertos, ¿no? Vieron datos del número de socios, que ha aumentado, ellos dijeron que había disminuido. Cualquier ciudadano podía comprobarlo. Vieron datos de la situación del polideportivo, que actualmente, gracias a la labor del Concejal de Turismo, Comercio y Deporte, en este caso de Fabián Andúas, Rodríguez Andúas, pues está poniendo en valor algo que hace muchos años que nos hacía, que era actualizar el centro deportivo y el polideportivo. Y por fin, desde hace un tiempo, desde hace siete meses, estamos teniendo criterio, sabiendo lo que hacemos en el polideportivo y con una planificación para el Patronato Municipal del Deporte, que estaba abandonado en nuestro último año. Bueno, vamos a hablar también de otro proyecto en mente, dentro de los propósitos y de las líneas del Ayuntamiento de Moguer. Y se llevaba a pleno una solicitud para una ayuda que podría llegar a Moguer sobre una ruta en el Centenario de Platero y Yo. Es un centenario muy interesante relacionado con nuestro Premio Nobel de Literatura y podría ser un gran proyecto para la peatronización del centro de Moguer. Efectivamente. Uno de los puntos que ayer también debatíamos, exactamente, era la solicitud de una subvención para un programa que le hemos llamado Ruta Centenario Platero y Yo. Como sabemos, en breve vamos a tener aquí en Moguer el Centenario de la creación de la obra más importante de Juan Ramón Jiménez, Platero y Yo. Conforme a este centenario, tenemos en la programación y en el programa de gobierno del equipo socialista y del equipo de ABEMA, tenemos la creación de una ruta, de un itinerario sobre la obra y sobre la vida de Juan Ramón Jiménez en torno a la obra Platero y Yo. Por suerte, pues vamos a solicitar y hemos solicitado una subvención para que esa ruta sea un paseo por el casco histórico de nuestro municipio porque bien lo describe Juan Ramón Jiménez en sus obras y bien lo describe la vida de Juan Ramón en torno a nuestro casco histórico. Nuestro casco histórico, como sabéis, estamos poniéndolo en valor, estamos haciéndolo más humano, más accesible y esta subvención viene a reforzar la peatonalización del centro, pero no solamente por el hecho de peatonalizar, sino por generar empleo. Esta obra conlleva la creación de muchísimos puestos de trabajo, de muchísimos repartos de riquezas, estamos hablando de una subvención de 1.200.000 o 1.300.000 euros aproximadamente, que viene a generar empleo, riqueza y sobre todo viene a repartir esos recursos de la Justa de Andalucía entre los mogreños y mogreñas. Ayer fue un tema, como decía antes, un tema que puso en evidencia la falta de criterio de un equipo, de un equipo en la oposición, en este caso del señor Volante y del señor Castillo cuando hablaba de peatonalización. Es curioso porque lo que se pretende es generar empleo, generar riqueza y hacer el centro accesible. Y ahora dicen que no. Es muy curioso porque ellos empezaron a peatonalizar el centro, por ejemplo de la calle Burgos y Mazo, pero además pidió una subvención, la misma que estamos pidiendo nosotros, para la calle Almirante Hernández Pinzón. Por tanto, una subvención que iba destinada a la peatonalización del centro. Una demanda, como he dicho miles de veces, no solamente de muchos ciudadanos, sino de muchos colectivos. Por tanto, para nosotros es muy importante. Y estamos decididamente apostando por la subvención para crear una ruta peatonalizada en el centro de nuestro municipio y que haga lo que vamos a repetir muchas veces. Un problema normal y más accesible. Muy bien. Vamos a hablar también de una moción que se presentaba ya en los últimos minutos de ese pleno municipal sobre el acuerdo de Marruecos. Era una moción presentada por el Grupo Socialista y se defendía, como en otras ocasiones hemos estado hablando aquí en la radio y aquí en el plató de Mogher Televisión. Efectivamente. Para nosotros era fundamental que desde el Ayuntamiento de Mogher le llegara al Ministerio de Agricultura, pero no solamente al Ministerio de Agricultura, sino también al Gobierno Central, el malestar, el problema, pero no solamente el problema, sino el riesgo y el peligro que corre nuestra agricultura. Si este acuerdo se ratifica, que en mayo tendremos que ratificarlo todos los Estados miembros, se ratifica y se aplica. Con ello lo que hicimos fue mostrar nuestro rechazo absoluto al acuerdo de Marruecos, apoyar al sector agrícola, trabajar como es nuestra obligación y nuestro deber para responder a un atentado a mano armada contra la agricultura de nuestra localidad y como no podía ser menos, teníamos que hacerlo desde el pleno municipal. Un debate que fuera de los tintes políticos y del color político para nosotros, para el grupo municipal socialista es esencial. Un debate que tiene que llegar no solamente a lo local, que tiene que trascender a lo provincial, a lo autonómico y a lo estatal. Y tenemos el compromiso, el compromiso certero del presidente de la Junta de Andalucía, de Pepe Griñá y de Clara Aguilera, para trabajar contra este acuerdo. Ha estado frenado durante los últimos años y ahora se ha firmado. Se ha firmado un acuerdo con un gobierno del Partido Popular, en este caso del señor Rajoy y liderado también en Andalucía por el señor Arena. Y hay una realidad, que el acuerdo se ha firmado cuando ha estado durante dos años parado, estancado o negociándose y donde el señor Zapatero dijo no, se reiteró en el no y sigue diciéndonos en el grupo socialista, tanto en España como en el doble. La preocupación real también viene, como hoy podremos escuchar todo el mundo y mañana se hablarán prensa, de las declaraciones del ministro de Agricultura, del señor Cañete. Muestra evidente de cómo este acuerdo para el señor Cañete y para el señor Rajoy y para el señor Arena, este acuerdo le importa bien poco. Y lo digo con conocimiento de causa porque hoy he escuchado por desgracia al señor Cañete diciendo literalmente que este acuerdo no es tan dañino ni tan trascendente para la agricultura en Berlusa ni para la agricultura local, para la agricultura mogreña. Palabras de estas desprestigian. Desprestigian a un político y desprestigian a un gobierno central. Tanto es así que incluso las asociaciones de defensa del agricultor están quejándose y criticando y han presentado una queja a esas palabras porque estamos viendo cómo se está manipulando la información pública y cómo se está utilizando un tema tan espinoso para perjudicar a la agricultura de nuestro municipio. También ese Pleno Municipal hacía una felicitación por parte de la Alcaldía, una propuesta de Alcaldía a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y el Partido Popular por Urgencia también hacía una felicitación al Club de Baloncesto Ciudad de Moguer que ha llegado creo que a una final provincial. En primer lugar al Club de Baloncesto Moguer pues darle la enhorabuena por hacer algo que hace mucho tiempo que no pasaba que era llegar a las fases de ascenso a la categoría superior en la disciplina del baloncesto. Para nosotros una gran satisfacción por dos motivos. El primero, como dijimos ayer en el Pleno y como así lo empecé porque el club ha recuperado la tradición del baloncesto de nuestro municipio que si bien recuerdan, había un equipo femenino y un equipo masculino pues han conseguido recuperar el equipo masculino también está trabajando en el equipo femenino y esa recuperación de esas historias Miguel Barragán que le ha puesto mucho empeño así como la Junta o la dirección del club le ha puesto mucho empeño en conseguir un logro importantísimo. Recuperar el baloncesto para nuestra localidad pero al mismo tiempo nada más y nada menos que recuperarlo en tiempo récord y hacerlo ascender, o por lo menos, perdón llevarlo a la fase de ascenso en tiempo récord. El patronato principal de deporte, como he dicho antes a través del señor Rodríguez Andúja en este caso de Pepe Porra, como todo el mundo lo conocemos el señor Rodríguez Andúja y como no podía ser el ayuntamiento pues vamos a seguir colaborando y apoyando y de cívica públicamente que este año no solamente colaboramos y apoyamos sino que aumentamos la participación en el club y aumentamos la subvención que se le va a otorgar en este caso el club que tiene una subvención muy pequeñita de 1.500 euros y vamos a pasar a un esfuerzo una discusión para pasar a los 2.000 euros que vamos a conceder este año. Entonces, una gran satisfacción, darle mi enhorabuena la felicitación al club, a todos los componentes del club así como segunda directiva y por otra parte, algo que teníamos pendiente desde el pleno de enero pero decidimos llevarlo al pleno de febrero porque tenía que terminar la campaña de Navidad también nuestro concejal, en este caso de seguridad ciudadana Pilar Rodríguez, ha estado pasando una racha personal un poco ingrata por lo tanto, era difícil que lleváramos al pleno de enero la felicitación y en este hemos llevado la felicitación a Protección Civil Protección Civil es un cuerpo que tenemos que tener presente todos y todas que hacen un trabajo voluntario gratuito un trabajo de acompañamiento a todas las hermandades a todos los colectivos al propio ayuntamiento al Patronato Municipal de Deporte a la Fundación Municipal de Cultura de forma gratuita un voluntariado que hay que poner en valor un voluntariado al que hay que respetar obviamente, también ellos se tienen que hacer respetar como todo colectivo pero es importante que todo el mundo tengamos claro que es un voluntariado que trabaja para nuestro municipio que tiene un objetivo que es mantener una paz social y una organización social que hace poco recibió el reconocimiento por parte de Paco Huelva coordinador de los equipos de seguridad y de atención sanitaria a nivel provincial y que por tanto tenemos que felicitar esa labor tenemos que agradecerle esa labor al equipo de Protección Civil de nuestra localidad Bueno, vamos a dejar el Pleno Municipal y nos vamos a meter de lleno en esa feria gastronómica que va a ser pues uno de los momentos protagonistas de este puente largo para aquellos que tengan suerte de haberselo cogido es decir, estamos hablando de que hoy a las 8 de la tarde se inaugura esta feria gastronómica y hasta el día de Andalucía el 28 de febrero vamos a estar disfrutando de una feria que tiene algunos cambios importantes ¿no, alcalde? Bueno, el primer cambio importante desde la participación desde la participación porque la feria de la etapa tiene que ser el escaparate de nuestro municipio y el escaparate gastronómico el escaparate gastronómico tiene que tener una participación amplia entendemos que la feria de la etapa como escaparate y muestra de nuestra gastronomía tiene que tener el mayor número de locales el mayor número de negocios de restauración en este caso el mayor número de negocios hosteleros y efectivamente pues este año hemos pasado de 7 empresas que se dedican a la hostelería a un total de 17 de los cuales 7 de estas son bares de copas con café y merienda el resto bares de tapas y de comida escaparate mejor imposible esa es la primera novedad además un compromiso de pluralidad y de participación ciudadana el empresario hoy más que nunca tiene que sentirse apoyado y esta es una forma de apoyar al sector siendo un escaparate y dándole las mismas oportunidades que al resto de empresarios y la segunda que es la que más se nota que es el cambio de ubicación la plaza de las mojas quedaba muy restringida ya a la ampliación de la feria de la etapa la plaza de las mojas al mismo tiempo es un patrimonio histórico que tenemos que cuidar nos podemos si se puede decir de alguna forma castigar con tantas instalaciones la plaza de las mojas porque a nadie se le ocurriría en la plaza de España montar una carpa gigantesca ni a nadie se le ocurriría montar en la en el parador de Úbeda que es uno de los paradores más emblemáticos también una carpa gigantesca estamos tratando una de las maravillas de la provincia y una de las zonas más patrimoniales de una forma poco agradable maltratándola un poco uniendo la necesidad de ubicar o de ampliar la feria de la etapa encontrar nuevos espacios llevamos la feria de la etapa a recintos feriales ¿qué grandeza tiene el recinto ferial? pues una de las más importantes es la accesibilidad y la zona de aparcamiento la plaza de las mojas no lo tiene la segunda amplitud para aumentar el número de locales la plaza de las mojas ya no lo tenía y como no podía ser menos también un espacio más acorde con salir al exterior estar tanto en el interior de las carpas como en el exterior una zona para los niños una zona recreativa para niños la zona de la plaza de las mojas no lo podía tener tampoco y en definitiva pues al aumentar los servicios y la participación hacia un espacio más grande vamos a tener como ya podemos ver todos los mogareños una gran carpa con una gran feria con muestra gastronómica en nuestra localidad pues para eso hemos invitado hoy al concejal de comercio deporte y turismo José Antonio Andújar para que nos hable de la organización de esta feria gastronómica de Moguer y concretamente a mí me gustaría saber en su opinión qué supone la feria o esta feria gastronómica para Moguer pues la feria gastronómica para Moguer para nosotros es importantísimo cuando nos planteamos qué es lo que queríamos hacer con la feria de la tapa se lo he trasladado al alcalde y nosotros yo le decía a él que teníamos un potencial muy fuerte en el cual pues no se veía reflejado como nosotros queríamos verlo Moguer es un pueblo referente un pueblo de visitante un pueblo donde la gastronomía es uno de los puntos más importantes que tiene aquí aparte de su monumento y todo el turismo ¿no? entonces si hemos querido contar porque teníamos una demanda muy fuerte de muchos de muchos empresarios de decir a mí también me gustaría estar en la feria de la feria de la tapa y yo como le decía a los empresarios y me decían los anteriores ¿pero cómo vamos a meter a más gente de la feria de la tapa? y yo le decía vamos a ver aquí hay que hacer un planteamiento la feria de la tapa esto tiene que ser una tarjeta de visita que nosotros le estamos dando a los ciudadanos a los visitantes y a los turistas que tienen que ellos tienen que tener que aquí somos referentes en la provincia y como no podía hacer menos pues por eso como ha comentado el alcalde Gustavo hemos trasladado esa gran carpa que es una carpa poligonal de 2.000 metros cuadrados aproximadamente donde vamos a contar con 17 empresarios y se han quedado algunos por detrás porque quieren seguir apostando por esta feria por esta feria gastronómica se han quedado por detrás entonces claro yo les decía ello feria de la tapa gastronómica y hay bares de copa la importancia se le hemos dado a la feria a los que son bares de tapa pura y dura y después hemos montado dos góndolas centrales en el centro que lo van a trabajar siete bares de copa lo van a trabajar en común a lo primero ellos no los encajaban muy bien porque decían también hay que ver nosotros apostábamos antes y yo siempre con la catedra de decir señores que esto es una tarjeta de visita lo que le estamos dando a todo el forastero y a todo el turismo para que vean ellos el potencial que nosotros tenemos aquí en Moguer a mí me gustaría que ya que ellos han apostado por esta feria gastronómica y que son en realidad uno de los puntos importantes a la hora de acudir como visitante a Moguer que nombrar a los bares y restaurantes que van a acudir que van a estar presentes en esa feria gastronómica tanto en lo que es la gastronomía pura y dura como también aquellos que nos van a ofrecer la manera de hacer la sobremesa con esa copa con ese postre me gustaría que ellos tuvieran el privilegio de aquí en la televisión y en la radio pudiera haber nombrado su nombre mira pues la participación de los bares de tapa pues está el bar pata negra el bar reyes bodega los raposos con cafetería vendedera las chozas la yunta meso meslobito restaurante fuente piña restaurante castillo de santo domingo y taberna y parrellada la bodeguita y ahora en los bares de copa pues tenemos el ágora almoradú el punto el pan mi casa el sol pu el tucán y el zaratán bueno recuerden que en la feria gastronómica el hecho de comer se da pues aunque tengamos que hacer cinco comidas al día pero casi siempre es el almuerzo y la cena lo que nos puede atraer más pero junto a todos los platos tenemos la oportunidad también de otra cuestión que es las actividades que se organizan a lo largo de toda esta feria gastronómica para que estemos más tiempo en esa carpa por supuesto se le ha dado un protagonismo también a los niños donde van a hacer unos concursos de postre hay unos talleres que van a estar realizando que como no podía ser menos le pedimos la colaboración a la asociación Eulalia Ruiz de Clavijo que es la que va a estar trabajando y haciendo esos talleres con esos niños aparte también vamos a tener una amplia gama de actuaciones vamos a tener orquesta por la noche conjuntito flamenco animaciones infantiles animaciones musicales también vamos a tener un pase de peluquería y belleza a cargo de una empresaria muy joven Verónica que se ha tirado a la rueda y nos lo pidió y la verdad que lo hemos cogido con mucho entusiasmo y mira he estado de allí porque han estado ensayando la verdad que tiene una cantidad de niños impresionantes y yo creo que le va a salir bastante bien y va a estar muy animado con qué servicios vamos a contar en esa feria gastronómica José Antonio pues con los servicios que vamos a contar es primordial la señalización de los accesos contando también con la policía local cosa importante que a la policía local si se le ha dado la orden de que no haya ningún botellón y nadie haga ningún botellón en lo que es en el recinto ferial eso lo tienen que tener muy presente todo aquel que quiera hacer un botellón no se puede hacer un botellón en lo que es el recinto ferial después también vamos a notar un retén que basa de fontanería y electricidad lo vamos a tener permanentemente por si en cualquier momento hay cualquier tipo de problema hemos votado también la peña del Cantejondo para que tenga los accesos de los servicios y sobre todo la gran bolsa de aparcamiento que vamos a tener en lo que es el recinto ferial a mi me gustaría ahora mismo hablar con el alcalde de Moguer porque muchos se están preguntando la situación económica en la que se encuentra el ayuntamiento moguereño sabemos que se debe muchísimo dinero estamos organizando una feria gastronómica algunos pensarán que estamos locos organizando una feria de este calibre en este sentido bueno ¿cuánto le cuesta al ayuntamiento de Moguer una feria de este tipo? pues tenemos la suerte y además tengo que agradecerle personalmente el esfuerzo a dos colectivos el primero de ellos es a todos los bares que han participado a todos los locales que han participado porque ellos han apostado por hacer la feria de la etapa y al apostar por hacer la feria de la etapa también asumen parte de la carga de la celebración de la feria de la etapa y por otra parte a ferias de Huelva en este caso a Juan Manuel Rincón Juan Manuel Rincón ha hecho un gran esfuerzo ha cambiado el tipo de carpa la estructura y además ha absorbido gran parte del coste de la feria de la etapa con ello vengo a exponer y a dejar claro que el coste de la feria de la etapa se ha reducido en más de un 70% pero no porque el ayuntamiento no haya querido hacer la feria de la etapa es que no podía absorber el coste global de la feria de la etapa por poner un ejemplo el año anterior costó 50.000 euros en la feria de la etapa aproximadamente 50.000 euros y este año la feria de la etapa estará aproximadamente en torno a los 16.000 euros eso es lo que le costa al ayuntamiento eso es lo que le va a costar al ayuntamiento esa atención al ciudadano con esa carpa abierta las 24 horas del día prácticamente desde el viernes desde hoy a las 8 de la tarde hasta el martes a las 12 de la noche por tanto se ha hecho una gran negociación por parte de en este caso de la consejería de turismo del señor Rodríguez Andújar de Pepe ha hecho un gran negocio en el sentido de mantener abierta la feria de la etapa absorber por parte de Juan Manuel Rencón gran parte del riesgo y como no podía ser menos los protagonistas esenciales que son los empresarios de la hostelería de nuestro municipio también han entendido la necesidad de celebrar este tipo de eventos de celebrar la feria de la etapa por tanto agradecerle mucho a ellos a los empresarios en primer lugar a todos a cada uno de los mares que ha nombrado el señor Rodríguez Andújar la participación y la insistencia en que se haga en segundo lugar agradecerle la comprensión no es fácil tampoco comprender en una época dura cómo se aumenta el número de participantes cómo se aumenta el número de participantes y sobre la misma tarta no es fácil no es fácil que eso el empresario lo comprenda pero hay que agradecerle que lo haya comprendido y que esté participando y por último como no podía ser menos como en el rincón que ha hecho que la feria de la etapa sea una realidad que esté ahí la feria de la etapa que él se haya enrejado y ayer me decía en una reunión que teníamos que la palabra mágica en todos los ayuntamientos es yo quiero feria de la etapa a coste cero y efectivamente esta feria que antes costaba 50.000 euros este año no va a llegar y estoy tirando por alto tirando por arriba no va a llegar ni 10.000 ni 6.000 euros por tanto merece la pena promocionar nuestro municipio es muy importante promocionar la gastronomía es muy importante pero sobre todo algo tan importante como darle de nuevo vida hacer que esto ruede que tenga dinamismo en todos los ámbitos participación de un colectivo como es la asociación Euralia Ruiz de Clavie participación también de los pequeños que tendrán un curso de cocina está muy bien pensada la feria participación también para los pequeños para que tengan un espacio abierto para entretenerse en diferentes atracciones participación a jóvenes empresarios del sector del sector textil vamos a tener a Verónica Reyes con un pase de modelo y también de peluquería si no me confundo mucho porque no solamente el pase de modelo sino también de peluquería en este caso vamos a tener por tanto un reparto de actividades lo bastante importante que tendrá un colofón que será el martes para la celebración con la celebración del día de Andalucía en torno a la mañana sobre las 12 de la mañana en la en la plaza Las Infantes como todos los años por tanto es un calendario de actividades que lo que pretende es darle a nuestro pueblo la vitalidad que se merece que ha tenido siempre y la feria de la tapa con un mínimo coste con un mínimo coste la tendremos otros años en nuestro municipio Pepe el alcalde ha agradecido ya por ejemplo a Juan Manuel Rincón a Ferias de Huelva que ha sido desde luego el alma mater y el que soporta todo lo que es el peso de la economía de esta feria pero a quien también quieres agradecer el hecho de que esto sea posible la octava edición de la Feria Gastronómica de Moguer yo aunque sea repetir lo que Gustavo ha dicho yo también le tengo que agradecer a Juan Manuel Rincón porque hemos estado siempre en sintonía con Pepe que me está diciendo pero eso como puede ser eso no puede ser yo que esto tiene que llegar y la verdad que hemos estado ahí en sintonía los dos y hemos llegado a un consenso hemos llegado a un acuerdo donde no hemos puesto de acuerdo y al final creo que esta apuesta por este hombre porque los tiempos que estamos corriendo es una apuesta que está haciendo y bastante fuerte yo quería agradecer a todas las empresas colaboradoras y patrocinadores que ha tenido esta Feria de la Tapa sin ello la verdad es que de ahí ese coste que nosotros vamos a tener se nos ha visto reducido porque ha visto las empresas que han colaborado conmigo yo las quiero nombrar a todas no quiero que se me quede ninguna por detrás como es Bodega Sain Confitería La Victoria a Taberna El Libro a Suárez Toro a Loigo a Panadería Araná a Cruz Gómez a Base Deportes Harrison a La Huerta a H.I. a Grufesa a Drisco a Las Posadillas y a Fred Platero esto lo tenía que decir y sobre todo también tengo que decir ese agradecimiento a ese personal técnico con el que yo tengo Antonio Santos se ha borcado Pilar Sánchez esa criatura está a las 24 horas del día y sobre todo querer agradecer muchísimo este cartel que este año nos ha confeccionado y nos ha hecho Miguel Ollero de forma paisada un cartel que ha gustado muchísimo si las cámaras me lo cojo encima aunque claro lo van a ver en grande Miguel es una persona que también en el momento que se lo dijimos se puso manos a la obra y es un cartel que ha gustado muchísimo y sobre todo como no podía ser menos yo sí tengo que agradecer a la Diputación Provincial de Huelva y al Patronato de Turismo que han colaborado también de una forma muy importante con nosotros en esta serie gastronómica antes que os vayáis ¿cuánto va a valer la tapa? ¿cuánto va a valer la bebida? porque para preparar el bolso precios precios muy sociales unos precios muy sociales y unos precios muy cercanos un euro y medio la tapa y un euro la bebida las copas ¿sabéis? las copas 3 euros ¿no? bueno y a mí me gustaría ya por último que cada uno de vosotros invitará a todos los oyentes a los telespectadores que nos estén viendo pues a que se pasen por la feña gastronómica que degusten nuestras tapas y disfruten de un día que seguramente va a estar soleado creo ¿no? todos los días vamos a tener buen tiempo aunque hace falta la lluvia pero estos días no nos hace falta estos días exclusivamente estos días no nos hace falta bueno a mí me gustaría que empezaras tú yo desde aquí decir a todos nuestros paisanos y si salen fuera todos los visitantes y turistas que los empresarios tenemos un gran potencial Moguer es un pueblo gastronómico tenemos un conjunto histórico precioso y embellecedor por tanto que no deje nadie de pasarse por esa feria de la tapa que vamos a degustar esa tapa exquisita y además que se me ha olvidado de decir va a haber un concurso el concurso de postre va a haber un primer premio segundo premio y tercer premio concurso de postre y después también va a haber un premio a la mejor tapa y yo estoy súper convencido de que el que vaya no va a salir defraudado porque los empresarios han hecho una apuesta importante donde han hecho una tapa exquisita y donde quieren dar todo lo mejor y por último alcalde esa invitación bueno yo quería hacer partícipe a todos los mogreños y mogreñas de una feria de la tapa que está cargada de ilusión de ganas y que me gustaría y nos gustaría a todos sobre todo a los empresarios que haciendo lo transmitían que hiciéramos una perfecta convivencia que pasáramos unos días magníficos en la feria gastronómica en la feria de la tapa una feria que hace que todos nos sentamos durante un tiempo al menos una época tan dura una época tan difícil nos sentamos más cercanos más cercanos invitar a todos los mogreños y mogreñas que vayan a disfrutar de la feria de la tapa que disfruten con la familia que disfruten con los amigos y con las amigas es un espacio de convivencia perfecto pero además hacer extensiva esta invitación no solamente a nuestros ciudadanos y ciudadanas sino también hacer extensiva a todos los municipios a todos los municipios que tienen la provincia de Huelva y especialmente a municipios como San Juan del Puerto a Huelva Capital y como no podía ser menos también a Palos de la Frontera invitar a nuestros vecinos de Palos de la Frontera a disfrutar de la feria gastronómica como nosotros muchas veces disfrutamos también de la feria medieval y por tanto junto a pueblos como Lucena del Puerto San Juan Huelva y como no podía afrontar mucho menos a Palos de la Frontera sería un placer recibir a todos nuestros vecinos también de nuestros pueblos y disfrutar como ha dicho el señor Rodríguez Andúra de unos días fantásticos perfectos y en un ambiente inmejorable con los empresarios de nuestra localidad que también necesitan ese calor humano ese apoyo humano en una difícil situación como están viviendo mucho de ello pues ya lo saben quedan invitados gracias por haber estado por nosotros con Juan de El Turismo y Antonio Rodríguez Andúra y el padre de Mover nos ha apoyado gracias muchas gracias